Es amor en plan principio azul, y a ella le de más colar a brindar, que abrir la factura de la luz. Cuando yo me diga yo te quiero, que ya a mi merece otra vida, con el mismo cariño que mira, iré en el monstruo a la bajada, resistiré aunque no me perdone, con mi libra otro año más, y te esperaré en esa esquina que es tan tuya como mía, yo siempre con mi tontería como siempre. Resistiré aunque no me perdone, con mi libra otro año más, y te esperaré en esa esquina que es tan tuya como mía.